Hace 22 años, este mes de mayo, el 5 de mayo, precisamente es nuestro día de comienzo, de nuestra historia. En realidad, CELUS comienza como un consultorio, digamos, de kinesiología y estética, porque yo soy kinesióloga, en el Instituto Gema, en el edificio Gema. Ahí comienza nuestra historia de vida. Bueno, comenzamos, por eso te digo, con un consultorio, con un gabinete, y después fuimos creciendo poco a poco. En ese lugar estuvimos 12 años y ahora estamos en nuestro lugar propio, digamos, desde hace, van a ser 10 años, digamos, ahora en agosto. Y que fue creciendo, por supuesto, como todo emprendimiento, empieza con algo y le van agregando cosas. Por supuesto, íbamos sumando poco a poco los servicios, pero siempre desde la base de la salud, porque como somos kinesiólogas, mi hermana que también trabaja conmigo, entonces, nuestra, digamos, la forma de trabajo es desde la salud y el bienestar. Buscando la salud y el bienestar. Nunca dejamos de lado la parte de kinesiología. Y después se fueron agregando, como la estética es una especialidad dentro de la kinesiología. Hicimos un posgrado en estética y entonces fuimos sumando esa especialidad. Y después se fueron sumando otros servicios que se van, que se van, digamos, agregando de acuerdo a la necesidad que uno va, que uno va viendo. Hoy, CELUS tiene muchas áreas dentro de la kinesiología y de la estética. Y también tiene, tenemos un gimnasio, por ejemplo, tenemos una nutricionista que trabaja con nosotros. Porque justamente apuntamos a eso, a la salud y al bienestar de las personas. Más que necesario, Rosana, en esta época, donde, bueno, las tensiones por los problemas de salud que está viviendo la comunidad en general, la situación de encierro y demás, van produciendo determinados problemas de salud que, entre otras cosas, bueno, se les encuentra solución a través de la kinesiología. Claro, vos sabés que en esta época de pandemia, desde que se produjo todo esto, que a todas las personas nos provocó un cambio en nuestras vidas, ¿no es cierto? La primera etapa, digamos, es como que la primera etapa, todos sufrimos un, ese, el encierro nos provocó cambio. Nos provocó cambio, nos provocó angustia, pero nos quedamos encerrados y es como que hacíamos todo lo que había que hacer y quedarnos quietitos. Después de esta, hay como una segunda etapa, que es lo que yo evalué, ¿no? Desde mi lugar. Ya la gente empezó a generar ese estrés, a generar tensiones, dolores, dolores musculares, cefaleas, tensionales, que son los dolores de cabeza por contracturas de cuello, de hombro, de espalda, lumbalgia. Porque, claro, de golpe, paramos, dejamos de hacer nuestra rutina de vida, ¿no? Entre eso, la actividad física. Celu acompañó, digamos, desde todo online, porque nos tuvimos que reinventarnos, ¿cierto? Entonces, tratamos de acompañar a la gente, a nuestros pacientes, a la gente que va al gimnasio, a la gente que va a celu, que en forma periódica lo hace. Tratamos de acompañar con videos, online. Los profes se pusieron las pilas y mandaron todas unas rutinas, que lo mandábamos también a nuestros alumnos particularmente. Fue una forma de acompañar, pero obviamente que no es lo mismo. Entonces, se comenzó a sentir ese efecto, digamos, cuarentena, después como de la primera etapa. Hoy por hoy, como hace dos semanas, los kinesiólogos estamos habilitados para trabajar a partir del lunes 27 de abril. Entonces, bueno, fue un aliciente para esas personas que estaban necesitando. Bueno, con todas las medidas de seguridad, los protocolos, porque cada colegio de profesionales bajó sus protocolos. Entonces, en CELUS estamos trabajando las kinesiólogas, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad y atendiendo las necesidades de los pacientes que requieren de nuestro servicio. Rosana, para ir al kinesiólogo, ¿es necesario previamente tener recomendación de un traumatólogo o se puede ir directamente a buscar solución, por ejemplo, a esos problemas cervicales y demás que van apareciendo? Mirá, los kinesiólogos trabajamos con derivación médica. Puede ser de un traumatólogo, puede ser de un médico clínico. Por lo general, trabajamos con derivación. Lo que pasa es que la mayoría de los kinesiólogos tenemos pacientes que tienen patologías crónicas. Sobre todo las patologías cervicales, las patologías lumbares, artrosis. Entonces, el paciente ya es como, ya sabemos. Y también, si necesita ser atendido de urgencia, podemos hacerle una sesión sin la derivación, porque es un paciente que ya es conocido. Ya sabemos lo que tiene, ya lo evaluamos. Pero es fundamental, sí, la derivación médica. Exacto. La kinesiología es una rama que ayuda a solucionar, aunque uno ve problemas, por ejemplo, que aparecen, como decías, Rosana, en la zona cervical y demás, pero que pueden estar derivados de otro problema, ¿no? Hasta inclusive problemas gastrointestinales pueden tener consecuencia en dolores que uno puede tener en la cabeza, en el cuello y demás. Sí, totalmente. Realmente, hoy por hoy, esas patologías tensionales tienen, a lo mejor, un foco inicial en otro lugar del cuerpo que no necesariamente antes se relacionaba con todo lo osteoarticular, digamos, todo lo que sea huesos, músculos, articulaciones. Hoy por hoy no, porque realmente el estrés y el cambio de vida, y más aún con esto de lo que estamos viviendo, una alteración, un colon irritable, por ejemplo, que es una alteración gastrointestinal que está relacionado, es algo muy psicosomático relacionado con el estrés, que también tiene efectos a nivel, digamos, muscular u osteoarticular por la tensión, ¿no es cierto? Entonces, también nuestro trabajo está enfocado en eso. Claro. En buscar dónde se encuentra el problema, ¿no? Porque, digo, la kinesiología puede ayudar a minimizar, en este caso, los dolores provocados, los malestares, pero hay que también buscar el origen de lo que es el problema. Sí, sí, sí. Porque muchas veces enfocan, justamente dirigen el foco de atención a lo gastrointestinal y a lo mejor lo que tiene está en otro lugar y está como combinado, ¿no es cierto? Entonces se enmascara un poco el cuadro y muchas veces se desorientan. Pero siempre nosotros estamos, nuestro trabajo es encontrar el alivio, digamos, en los dolores, tratar de que la persona que tiene esas, son patologías muy frecuentes y son patologías del día a día, que todas las personas las tienen y las tenemos, porque somos seres humanos que hoy por hoy con la vida que tenemos nos enfrentamos a situaciones y entonces lo primero es tensionarnos. Y, bueno, la verdad que en manos de un profesional como es el kinesiólogo que está preparado, que conoce el cuerpo humano, el esqueleto, digamos, desde la salud, es importante, digamos, recurrir a profesionales que están, o sea, que saben del tema y que van a encontrar alivio. Y es importante, Rosana, no abandonar las sesiones, ¿no? Porque a veces sucede que una persona, no solamente con la kinesiología, con otro tipo de tratamientos, empieza a sentirse mejor y dice, bueno, ya está, no tengo que completar todo el resto. Ahí está el error, ¿no? Por supuesto, porque por lo general pasa eso. El médico, si vos te fuiste a un médico y te deriva a un kinesiólogo, te da cinco sesiones o diez sesiones como máximo. Entonces el paciente viene a la tercera, por lo general, a la tercera sesión ya se siente bien, si no es un problema mucho más profundo, digamos, ¿no? Pero entonces abandona. Y eso, ¿qué hace? Hace como una, justamente, se vuelve una patología crónica sin solución, porque va como, como que, digamos, por arriba, digamos, solucionamos el problema, pero no llegamos a la profundidad. Y no, además no sabemos desde cuándo viene con ese problema. Nosotros en CELUS, por ejemplo, también tenemos el sector de SPA, que también damos los servicios de masajes, que son las esteticistas, las masajistas que trabajan con nosotras, las kinesiólogas, bajo nuestra, digamos, coordinación de trabajo. Porque hay contracturas musculares que sin tener, sin llegar a tener una patología de base, se pueden solucionar con ese tipo de masajes, que son masajes más, justamente, descontracturantes, relajantes, pero no son terapéuticos. Toda esa parte de belleza y de tratamientos que se hacen en torno a la belleza y al bienestar, ¿todavía tienen ciertas restricciones? Digo, ¿no han sido autorizados, Rosana? Sí, todavía la parte de SPA, de gimnasio, todavía no está autorizado, digamos, por el gobierno nacional, se han presentado todas las... porque hay una necesidad de trabajo importante, y yo creo que no va a tardar mucho en que se autoricen, ¿no? Y posiblemente esta nueva etapa de cuarentena que comienza el día lunes. Exacto, ¿sabes por qué? Porque ya la estética y la belleza no es una necesidad, no es algo, no es una frivolidad, ¿entendés? Es una necesidad más del ser humano. El concurrir al gimnasio, hacer una actividad física, el concurrir a un centro de estética, es una necesidad de las personas porque hace al cuidado general del ser humano, al cuidado personal, que está relacionado con un montón de cosas en las personas, a mejorar la confianza en sí mismo, la autoestima. Entonces, la persona ya no recurre a un centro de estética, a un spa, en el caso de CELUS hablo, ¿no? Solamente por una cuestión, digamos, de belleza y de... No, porque en CELUS nosotros tratamos la salud y el bienestar. Entonces, justamente, una persona al sentirse bien y al sentirse mejor la imagen en el espejo, se siente mucho mejor. Es un estado general, digamos. A eso apuntamos siempre. ¿Cuánta gente trabaja en CELUS, Rosana? Tenemos profesionales, kinesiólogos, nutricionistas, las esteticistas y los profesores de gimnasia. Son unos cuantos. Sí. Bueno, a todos ellos, felicidades por este aniversario 22 que tiene esta empresa con mucha trayectoria aquí en nuestra provincia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y seguiremos adelante a pesar de todas estas situaciones que nos están haciendo rever cosas y aprender justamente.